Yo soy aquel, yo soy aquel, yo soy aquel, yo soy aquel, que por quererte ya lo vi. El que me espera, el que me sueña, la que me siguen a ser dueño de tu amor, de tu amor, yo sé, que por tenerte dado vida, yo soy aquel, 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 yo soy aqu Yo estoy aquí, aquí, para ayudarte, yo estoy aquí, aquí, para decidirte. ¡Mira Dios! ¡Amor! ¡Amor! ¡Amor!